Primer estado hace unos dos meses en decretar el uso opcional del cubrebocas en espacios abiertos. Y a pesar de esas decisiones muy bien calibradas, siempre por un comité de expertos que aquí hemos siempre nombrado, felicitado y agradecido, llevamos siete semanas en semáforo verde. Estas últimas tres semanas han sido los niveles más bajos en la historia del COVID-19 de Nuevo León. Y por eso el día de hoy queremos darle a Nuevo León la gran noticia que se merecen por responsables y por ser una comunidad de vanguardia. El Comité de Seguridad en materia de salud nos avaló el uso opcional del cubrebocas en espacios abiertos y en espacios cerrados, con un solo lineamiento. Sigan promoviendo la vacunación. Vacúnense, vacúnense y no dejen de vacunarse. Y cuídenme mucho, grupos vulnerables y donde hay aglomeración masiva. Por eso el día de hoy quiero agradecer a Nuevo León, a nuestra población. Tenemos ya más del 90% de la gente vacunada. Tenemos un mínimo número de contagios y, gracias a Dios, tres o cuatro hospitalizados en ventilación mecánica. Ni un niño, ni un solo paciente pediátrico. Y entonces, bajo esos lineamientos, hoy quiero informarles que el día de mañana se va a publicar el decreto porque esto es responsabilidad estatal. Recuerden, el tema del cubrebocas es competencia estatal, no federal. No se confundan. Mañana publicamos un decreto para que el domingo a las 00 horas, es decir, sábado en la madrugada rumbo al domingo, quede ya el uso discrecional, opcional del cubrebocas en espacios públicos, privados, cerrados o abiertos. Tenemos, excepto, y la doctora ahorita lo va a mostrar y lo vamos a comunicar, escuelas, porque hay aglomeración y un grupo vulnerable. Guarderías, hospitales y farmacias, transporte público, asilos y casas de retiro y, por lo pronto, aeropuertos, porque seguimos ahorita de vacaciones. Todo lo demás queda ya a discreción de cada persona de Nuevo León, si van a traer o no el cubrebocas. Y yo por eso quisiera pedirle a todo Nuevo León que no dejemos de ser responsables. El COVID no se fue. El bicho sigue. Gracias a Dios la vacunación y el sistema inmunológico lo ha ido digiriendo. Pero ahí está, síganse cuidando. Si no les molesta y lo pueden traer adelante, si ya no lo quieren traer adelante, es su decisión. No olvides suscribirte a mi canal. Y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbazacademic, en Twitter, en Instagram y, claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como BalbazacademicJC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.